La Facultad de Medicina Veterinaria e Isotecnia de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca contará con un hospital de grandes especies, estará ubicado en el municipio de Santa Gertrudis, del distrito de Simatrán de Álvarez. Esta obra representará un monto de 6.661.000 pesos en su primera etapa, así lo indicó el rector de la máxima casa de estudios, Eduardo Bautista Martínez. Detalló que la construcción de este hospital de grandes especies forma parte del programa Escuelas al Cien y que la obra será licitada en el Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa, por sus siglas IOSIFE. Poder tener este vínculo, esta relación, no solamente de comunicación, sino de trabajo conjunto con el ayuntamiento, sabemos del interés, nos lo ha expresado el señor director de la Facultad de Medicina Veterinaria de poder participar en la donación de un predio en donde podamos edificar el hospital de grandes especies de la Facultad de Medicina Veterinaria. Y esto para la universidad es una excelente oportunidad de vincularnos con el ayuntamiento de Santa Gertrude Simatlán, porque la vocación de la universidad es el servicio social, el servicio a la comunidad y con esta nueva unidad, esta construcción, tendremos la oportunidad de ejercer docencia, vinculación y actividades de servicio social orientadas también a las necesidades de su propia comunidad y no solamente de su propia comunidad, sino también de los valles centrales de Oaxaca. Rodimiro Castellanos Ibáñez, presidente municipal de Santa Gertrudis, dijo que esta donación ya se venía gestando desde la administración anterior. Confió en que la construcción de este hospital generará empleos en este municipio y de igual forma será un incentivo para que los jóvenes se adentren en el campo. Con imágenes de Pablo Enrique Cruz, informo para MBM Televisión, Carime Cruz.